Gente, bienvenidos a un nuevo video, ahora estamos aquí más gente, les recuerdo yo soy Light Eye, que estoy con... ¿Con quién, verdad, Kemi? Pati Yirip Rigel Beto Y bueno, vamos a ver este tercer capítulo de Dragon Ball Heroes, que por ahí nos dijeron que fueron seis meses nomás para ocho minutos Pero bueno, la verdad sí, fue mucha espera Este, ya ni me acuerdo qué trató el capítulo pasado, qué esperan de este capítulo Ah, sí salió la pusión Iba a salir este cooler golden, ¿no? Sí, 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 sí Entonces yo estaba así de... Ya no me acordaba, pero bueno, ahorita ya lo vamos a ver, vamos a ver qué tal está ¿Ya están listos, preparados? Sí Ya, vale, vale Muy bien ¡Ya están listos! ¡Bien! Y está listos, preparados con el futuro Gracias a todos los steamores con nuestro futuro Tiene la parte y te, ya está listos ¡Bien! Ya está listos, preparados con el futuro ¡Digalos, preparados con el futuro! ¡Bien! Ya está listos, preparados con nuestro supermercado ¡Bien! ¡Bien! Esa canción está bien para una serie de chicas mágicas, no para Dragon Ball. No me hagan enojar, estamos hablando del universo 7, no de la gorda rosa, el 2, de hecho no es el universo 7, es otro universo alterno, que también es el 7, 7.2, me gusta el traje negro, lo vuelvo a decir. ¡Tronks! Mira que manota. O sea, su mano es la cara de Tronks. Imagínate las nalgaotas que era. ¡Perdón! Espero que no me agarre a mí nunca. Ya quedó adentro del juego. Me encanta la voz. Es Gareth Bale, versión Dragon Ball. Con shorts feos. Con un estilo muy ochentero. Me agarre. Takarot esta nueva. Con elyo se...! ¿Es Timon? Sí, tiene la voz de Vegeta más retada Es lo que iba a decir Supongo que porque sí es Bellita Se supone que eso es el de las transformaciones Que los Potara tomaban la forma de la persona más fuerte en carácter Por eso es Bellito Primero es Vegeta y después Goku Uy Eso le va a doler ¿A qué hora se volvió? En el capítulo pasado En el pasado salió así No me acuerdo Sí, casi el final Y al final se fusionaron ¿Qué tal? Si mi hermano puede, yo también ¿Qué tal? Sí, sí, ya me acuerdo En Blue Si Bellito ¿Te vemos? Sí, sí, ya me acuerdo no vaya ¿hace cuánto que no veamos el final Kamehameha? en Bellito con Kayoke azul se supone que es el final flash con el Kamehameha ¿te haces cuánto que no veamos el final Kamehameha? si ¿y un dragón por Super? Super no salió ¿salió con Majin Bu? ¿desde Majin Bu que no salió? me encanta porque él sale con una mano y el otro con la otra necesita usar más extremidades no quiero saber no quiero saber si tiene esas manotas perdón en la transmisión aquí es donde entra el perrito diciendo por favor esperamos un momento de que ya se rompe la cadenita pero la de Kamehameha pero la de Kamehameha pero la de Kamehameha perdió la cadenita no era ese todo su poder? ... nooo ok por si un gorilón Super Saiyajin Osaru Ah, que la changada Imagínate que Bellito también se hubiera hecho Osaru Ya valió No se le rompió la máscara También crece No están Corten la cola, corten la cola Tiene una espada y está en la parte de atrás Debe cortarla la cola Ay Casual Adiós Mira, vomita podercito Corten la cola Rápido ¿Para qué? ¿Otra vez? Ya tronó el mundo Digo, no de ellos Digo, son varios Encadenados Esto me recordó a Mundo, enrol ¿Y qué pasa si llega el otro Goku y se funciona con este Goku? ¿Y ese no es Super Goku? Igual que ese de Samashimazo Oye, sería bien perro Me gusta la voz de él Me gusta la voz de él Me gusta la voz de él Como es personaje nuevo no se que esperar para el siguiente Yo quiero estas tarjetas Están genial, nos vamos a Japón De hecho le voy a encargar No tenemos que esperar 5 años para el siguiente El siguiente sale el 24 Creo que el siguiente sale la otra semana En 2, algo así ¿Y qué piensan del capítulo? ¿Qué les pareció? Duró muy poco Sí Demasiado ¿Está volviendo a empezar? Bueno, ya Ya no deja empezar ¿Qué, qué, qué? ¿No esperabas qué, perdón? Que se transformara en Osaru Yo la verdad no sé qué esperar del siguiente capítulo Para empezar A Super Fu Super Fu Golden Fu, ¿te parece? No, la verdad no sé qué esperar Pero Trunks tiene una espada Osaru tiene una cola Algo va a pasar ahí Una cortadilla por ahí Bueno Pues estuvo un buen capítulo O sea, vimos ya a Bequito Blue ahí echando Con el Kaioken Con Kaioken Con Kaioken Y vimos el fight El fight en el kamehameha Sí, eso me gustó Esto, bien chido Hace mucho no salía Sí, lo quiero Pero siento que estuvieron mejor los pasados Lo que pasa es que los pasados fueron más seguidos Este tuvimos que esperar mucho y como que te desconectaste Sí Eso sí, probablemente La Netflix Aunque sí, duran muy poquito Y aparte Los debemos haber visto antes de ver este capítulo Y aparte Hay otra cosa Los pasados eran con personajes conocidos Y quieras o no Este salió un personaje nuevo Que la verdad no tenemos su background El pepino Ahí está es el malo genérico Exacto Malo porque sí y punto Exacto ¿Pero tú qué opinas? No lo entendiste No lo entendiste No lo entendiste Pero qué te pareció ¡Prenial! ¿Te gustó? Ah, qué chido Pero bueno Este, algo, qué opinar, qué comentar o algo Un íntimo comentario ¿Algún personaje que quieran ver? A Gotenks Gotenks Gotenks, sí Sería chido que apareciera a Gotenks Pero me gustaría a Gotenks Mayor O sea, ya Es lo que iba a decir a Gotenks Mayor Pero de dónde sacan a Goten A Goten Mayor Para que se pusieran con ese Kranx Bueno, si apareció otro Goku Apareció otro Goku Apareció otro Goku Están apareciendo personajes muertos O sea, que saquen un Goten grande No, pues es el Goku de GT Entonces saquen al Goten de GT ¿O quién sabe? Tal vez se les ocurre fusionarlo con Gohan Eso sí estaría muy chido Y en giros en el videojuego sí existe esa fusión ¿Ya ves? ¿Y es Gohan místico o...? Sí, Gohan místico con... ¿Con el futuro? Estaría muy chido Esperemos que salga pronto Si es que sale Pero bueno, gente Ya nos despedimos Del recuerdo Soy Light Ike Estoy con mis amigos Yo soy Jim Brackimi Pati Yurip Rigel Y Beto Y bueno, nos vemos en el siguiente video Esperemos que salga pronto otro capítulo Teóricamente sale 24 Vamos a ver si es cierto Esperemos que no pase... Nos vemos ¡Que no pase 5 años! ¡Chao! Otro 5 años ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!